Lo que les comentaba, agentes de la Policía Nacional capturaron al falso colectivero que secuestró, topó, ultrajó a una niña de 12 años cuando retornaba a su vivienda luego de salir de su institución educativa. Se trata de Ismael Leonardo Ninachoque Pérez, 42 años. Estaba escondido en un inmueble de Jicamarca, la bestia es. Las cámaras de seguridad en un grifo captaron a la minivan, permitieron identificar el número de la placa. Tras ello, los detectives ubicaron a la propietaria del vehículo, quien indicó que lo alquilaba al sujeto. De acuerdo a la información policial, la menor ya habría reconocido plenamente a su agresor. Además, se conoció que el hombre cuenta con antecedentes por tocamientos indebidos a su ICA y por violencia familiar en el 2012. Bueno, esta gente hace servicio de transporte público. Esta gente, transporte público informal, transporte público ilegal, transporte público clandestino, transporte público no reconocido. En esta gente, o esta gente es la que traslada sus vidas cuando nos metemos a veces en este tipo de vehículos.